¡Filmes ya! ¡Saludad ya! De conciencias que saben amar, a la patria con ventes cubiertas, del honor que nos da libertad, en la urbe, el pueblo y la sierra, tus alumnos te van a buscar, estudiarte hace ser a quimera, a ti gracias hoy es realidad, monitores, programa y maestros, con sonidos, imagen y luz, serán armas que pronto nos pongan, la ignorancia y la esperanza, serán aulas de toda la patria, mensajeras de la educación, en tus dedos se pulen las mentes, con la ciencia y la tele, bandera de México, de nuevo de nuestros hombres, símbolo de la vida, de nuestros padres y nuestros hombres, te prometemos, ser siempre fiel, A la bandera, a la bandera. Atención escuela, a continuación entonaremos el Ingenio Nacional, 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 Anduve Cabrisspres de la Escritura de la Universidad de deельo lo que nos da informaremos el Observatorio el Ingenio Nacional, 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 el Instrumля de la Unión Nacional, Que la paz del arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios escribió. Vamos a usar un extraño enemigo, robar por su planta tu suelo, que en su patria querida del cielo, un soldado en cada hijo de Dios, un soldado en cada hijo de Dios. Un, dos. La torre del largo, ya, corta la derecha, ya, corta la derecha, ya. La torre del largo, ya, corta la derecha, ya, corta la derecha, ya, corta la derecha, ya. La torre del largo, ya, corta la derecha. La torre del largo, ya, corta la derecha, ya, corta la derecha. Veracruz, Dios te canto y me exalto de orgullo. Veracruz es verdad, que es tierra de paz y de amor. Veracruz es un pueblo amistoso, solidario, cordial y gentil. Veracruz es el más generoso, del trabajo fecundo y febril. Veracruz es un pueblo amistoso. Veracruz es un lugar prodigioso. Veracruz es un pueblo amistoso. Veracruz, Veracruz, Dios te canto y me exalto de orgullo. Veracruz es verdad, que es tierra de paz y de amor. Veracruz, Veracruz, Dios te canto y me exalto de orgullo. Veracruz es verdad, que es tierra de paz y de amor. Veracruz, Dios te canto y me exalto de orgullo. Como sexto número, mi compañera del Felipe Bautista García nos vendrá a dirigir el libro Telesecunales en su versión corta. Iniciamos el tercer tiempo. Un, dos, tres. Teleaula de toda la patria. Mensajeras de la educación. En sus senos se pulen las mentes. Con la ciencia y la televisión. Van formando legiones abiertas. De conciencias que saben amar. A la patria con mentes cubiertas. Del honor que nos da libertad. De la urbe, el pueblo y la tierra. Tus alumnos te van a buscar. Estudiante antecera quimera. A ti gracias soy el realidad. Monitores, programas y maestros. Con soñidos, imagen y luz, de las almas que pronto descontra. La ignorancia y la esclavitud. Desde ahora de toda la patria. Mensajeras de la educación. En sus senos se pulen las mentes, con la ciencia y la televisión, va formando legiones abiertas, de conciencias que saben amar, a la patria con mentes cubiertas, del honor que nos da libertad. A continuación, el grado del tercero vendrá de Silas de Fermín.